Música Llegó uno de los momentos más especiales del año para los amantes de la vida marina, el avistamiento de cetáceos. Cada año las ballenas jorobadas visitan nuestras costas en busca de aguas cálidas y poco profundas para atender a sus crías. Esta es una época importante para la región, sobre todo el Pacífico, dado que hay muchas comunidades que están esperando la visita de estas especies, de estos magníficos animales, que son animales enormes, entre 15 y 17 metros, que vienen a atender sus crías acá en la región o a actividades también de reproducción y las comunidades aprovechan para un avistamiento de estos animales. Desde julio a noviembre, estos preciosos mamíferos nos deleitan con su presencia y es necesario promover y practicar un avistamiento responsable. Es importantísimo para un avistamiento responsable, que es lo que promueve la Fundación Mar Viva, el respeto de las distancias de observación. En el caso de las ballenas jorobadas, se recomienda 250 metros, que es lo que indica la norma, sobre todo el tema también de aproximación. Cuando vas a aproximarte a hacer el avistamiento, debes exigirle a tu botero que la aproximación debe ser paralela al animal, ligeramente por detrás, no interrumpir su paso, no perturbarla, lo que buscamos es que haya la menor perturbación al animal. Es por esto por lo que organizaciones y entidades del Estado han unido esfuerzos para trabajar de las manos de los boteros y también concientizar a los turistas. Mar Viva, junto con otras instituciones como PNUD, Ministerio de Ambiente, ARAT, hasta la misma autoridad marítima, ha realizado un trabajo de capacitación a boteros de todas estas regiones que he mencionado, en el área de Golfo de Chiriquí, Golfo de Montijo, Golfo de Panamá, acá con las perlas, donde se han entrenado los boteros en buenas prácticas. Recuerda, para disfrutar de estos majestuosos animales, hazlo de manera responsable. Así podremos disfrutar de sus visitas muchos años. Conoce más en www.marviva.net.